Amigos de Fox Gold México, los saluda Marlon Gerson desde el Cerro del Cubilete, una de las tantas hermosas atracciones que el estado de Guanajuato tiene para ustedes. Hoy, señores, debuta el bicampeón en casa en el Apertura 2014. León América, Jornada 1, esto es... ¡Jornada 1! Vamos por todo, vamos por el tricampeonato y por la Conca Champions, un mundial de clubes, quedaría muy bien. Arriba, Pollo Feliz, el Pollo Feliz es un pollo muy rico, rostizado, desabrido, que va él. Ahora le vamos a hacer pollito rostizado para echarnos en un taquito con molito. ¡Qué rico! Mejorate Martín, ya te quiero ver jugar porque yo quiero ser tu amigo. Con Bocelli y si hace la buena mancuerda con Jamilson, va a ser otra onda. Pero alta, bienvenido a la América, vas a ser ídolo aquí. América, Dumexico, presente, New León. El tricampeonato está a la vista. No, esperemos que sí. A León, a quien le pongan. Primeramente Dios, nos llevamos el tricampeonato. ¿El qué? El tricampeonato. ¿El qué? Ya, una y vámonos. Dilo, dilo, dilo. ¿El tricampeonato? No. Tricampeonato. Tricampeonato. ¡Aplausos! ¡Aloviu, Gabi! ¡Gallito! ¡Vamos por el tricampeonato! La historia de un jugador mexicano. Ocho jugadores nuevos. ¿Cómo ves al águila? Híjole, va a estar complicado. Veo más, este, más completo a León, pero vamos a dar la pelea. ¡Johamed, échale, ya sabes! ¡Gol de la América, señoras y señores! ¡Vamos, vamos a darle chance a tantito! ¡Ahorita no vamos! ¡Gol de la fiera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuera del lugar. Ya no están pasando como en el Mundial con los goles de Gio, no se puede. ¡Se metió! ¡Se metió con el balón, William! ¡Algo increíble! Todos cometemos errores y él ha hecho muchos mejores a peores, entonces no pasa nada. Los mexicanos somos veloces y después del gol raro de William Jarboe, miren nada más lo que ya existe en las redes sociales. A cinco minutos del gol. ¡Gimenez! ¡Gimenez! ¡Se van a la América y son mis hijas! ¡Cómo! ¡Que la saquen! ¡Que la saquen! ¡Ay, te amo, Jimenez! ¡Eres mi ídolo! ¡Que va a casar conmigo! ¡Señor, haga algo! ¡Va en contra de mi religión! ¡Campechanas, para que se endulcen el día! ¡Para que olviden el 2-0! ¡Eso dieron penal! ¡No como el de Renzo Márquez! ¡Terminando el segundo tiempo! ¡Un penal a favor de León! ¡Venga, León! ¡Venga, vosotros! ¡Eso es el número de León, William! ¡Ya! ¡No fue, no fue! ¡Se repite el penal! ¡Ahí va la buena, ahí va la buena! ¡Ahora sí! ¡Ahí va el gol! ¡Gol! ¡Uno más! ¡No más! ¡Era fiera! ¡No! ¡No, no! ¡Está bueno, ¿no? ¡Sí, está bueno! ¡Eeeeh! ¡P***! ¡No! ¡Pero nadie ha despejado, wey! ¡Es para ti, wey! ¡Gracias, wey! ¡Se acabó el partido, señoras y señores! ¡El León se lleva una derrota entre las Ángeles de la América! ¡Pero como siempre, con el gran apoyo de esta afición! ¡Yo soy Marlon Gerson! ¡Y esto fue El Color! ¿Qué te preguntaste? ¡Dile, dile, dile, dile! ¿Por qué Zambuesa siempre burla para acá, no para allá? Es su habilidad, es como un jugador, enganchar acá es más fácil que de este lado, porque puede elevar, se puede ir más el balón acá. ¿Entendiste? ¡Sí! 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 ¡Sí!